He aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que le ha estado el perdón Ahora entiendo lo que decían de ti Porque lo estoy viviendo en mí Hasta el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que posarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Tengo que elevar mi canto Cuando siento el fuego santo Tengo que darte la gloria Cuando tu poder me toca Tengo que decirle al mundo Que no existe nadie como tú Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que posarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Señor es bueno Él es fiel Él es misericordioso y fiel Él quiere hablarnos en esta noche Quiere el Señor ministrar nuestro corazón. Bendiciones allí en México. Les saluda la pastora Cristina Benavides desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Dios les bendiga grandemente a cada uno de los que se están acercando allí a camino de santidad al programa Encendiendo el Altar. Dios Todopoderoso te llene, te sustente. Bendiciones Ruth, bienvenida. Cada uno de los que están llegando, el Señor Dios Todopoderoso les siga supliendo, nutriendo, bendiciendo, abriendo el corazón para recibir la palabra de Dios. Sé que es apartado este tiempo para estar en presencia del Señor y es lo mejor que podemos hacer, buscarle, buscarle al Señor mientras pueda ser hallado. Ahora es momento de que compartas la palabra. Bendiciones Trinidad y usted bendiga Pilarcita, mil bendiciones. Comparte esta palabra, comparte, empieza a compartir en los diferentes grupos donde tú estés. Comparte la palabra porque tiene que correr. Alguien necesita escuchar esta palabra y tú puedes ser el instrumento, el instrumento que envíe esa palabra allí, un instrumento de entrega donde tú puedes enviar la palabra y el Señor va a suministrar allí a los corazones paz. El Señor va a hablar a los corazones porque Dios quiere hablar ¿a dónde? Él quiere hablar al corazón. Él quiere hablar a nuestro corazón. Él trabaja con el corazón del hombre. Bendiciones Yuri, Dios te bendiga. Bendiciones Pastora Ivonne, un abrazo fuerte. Jancito, un abrazo fuerte. Abigail, mil bendiciones. Vicky, Arminda, Dios te bendiga grandemente. Mil bendiciones a todos los santos de Dios que se están acercando allí, encendiendo el altar. Comparte esta palabra porque la palabra de Dios tiene que correr, tiene que correr. Hay alguien que necesita escuchar esta palabra de Dios. Sea el Espíritu Santo en esta noche ministrando nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios te llene, te llene, te suministra el consejo, el consejo, el consejo que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios. Bendiciones Fátima, un abrazo fuerte. La sabiduría que viene de él, el entendimiento que viene de él. Él es el que nos da el entendimiento, la capacidad, la capacidad de comprender, de entender lo que es. Y la obediencia. Hay que pedirle al Señor. Haznos hijos obedientes. Aleluya. Bendiciones. Dios te bendiga, Arminda, Pilarcita. Amén. Un abrazo fuerte. Allí hasta Argentina, hasta donde tú estés, recibe un abrazo fuerte en el Espíritu. Que seas muy animado y fortalecido. No importa el tiempo que tú estés pasando. Debes de saber que todo principio tiene un final en esta tierra. Que el único que no tiene principio y final es nuestro Dios. Así que el tiempo que tú puedas estar viviendo, Dios le ha dado un término. Escúchalo bien. Dios le ha dado un término. Bendiciones, Jessica. Un abrazo fuerte. Ahora es el tiempo de que compartas la palabra y de que también no te entretengas, sino que estés allí atento. Atenta también a lo que el Señor quiere ministrarte, porque Él tiene consejo, consejo para cada uno de nosotros. Y es necesario, es necesario que cada uno de nosotros estemos con el oído atento a lo que Dios quiere. Armando, bendiciones, bendiciones allí donde tú estés. Dios te bendiga. Te supla en todo lo que les haga falta allí en ese centro de restauración femenina. El Señor les sustenta y les supla sobreabundantemente, sobre todo palabra de liberación, de bendición, de levantamiento, de restauración, que todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Gloria al Señor por esta noche. Le pido al Espíritu Santo de Dios que te ministre, porque es el Espíritu Santo de Dios que nos lleva al conocimiento pleno de la verdad de Dios. Él es el que nos lleva a conocer más, nos enseña la palabra, nos alumbra la palabra. No se queda tan solo en la letra, sino que es rima nuestra vida. Rima nuestra vida. Bendiciones. Ana Doris, Dios te bendiga grandemente. Rima a nosotros. El Señor quiere hablarnos y que esa palabra entre a nosotros y que es el Espíritu Santo de lo profano. Restaure, levante lo que está caído. Dios tiene palabras de restauración y vida, la sanidad de Dios sobre tu vida, que si tú estás enfermo o estás pasando algo difícil, Dios tiene la respuesta. No busquen la respuesta en otra parte. Muchas personas buscan la respuesta, tal vez en situaciones o circunstancias que buscan allí abrir camino, pero hacia el mal. O muchas veces buscan en el hombre, pero no encuentran en el hombre, porque no hay nada, nada que el hombre pueda hacer. Sabías tú que Dios tiene el consejo para tu vida, que Dios tiene la solución y aún las estrategias. Él te las da para lo que tú necesitas. Él conoce. Él conoce de todo lo que nosotros tenemos necesidad. Él sabe lo que a ti te afecta, lo que has pasado, lo que has vivido, lo que tú puedas estar pasando en este momento. Bendiciones luz allí en Estados Unidos. Dios te bendiga. El Señor conoce todas tus carencias, todo lo que tú has vivido aún desde tu infancia. Dios conoce todo. Por eso el Señor quiere y se complace en sanarnos, en restaurarnos, en levantarnos, en añadir a nuestra vida virtud, fe. Él nos da de Él para poder ser sanos aún en la fe, ser sanos en nuestra alma. Bendiciones, Andrita, un abrazo grande allí donde tú estás. El Dios Todopoderoso que nos ama, el Señor te ama y tiene cuidado de ti. Él cuida de ti, cuida de tu casa, cuida de los tuyos. Él tiene allí su mano extendida. Él sabe cuán preocupado puedes estar tú, cuán necesitado, cuán necesitado, qué es lo que nosotros carecemos. Pero Él quiere que nosotros abramos nuestra boca y que intercedamos, que oremos, que hablemos con Él y que expongamos todo aquello que nosotros necesitamos y carecemos. ¿Para qué? Para entrar en esa relación plena con Él, plena. Una relación de amistad, una relación de hijo, una relación también de paternidad, paternidad. Porque esa paternidad es la que te sustenta allí. Él nunca se va a olvidar de sus hijos. Nunca, nunca el Señor se olvidará de sus hijos. Tú eres hijo, tú eres hija amada del Señor. Por eso mantente, mantente en Dios. Así es, vamos a poner todas las peticiones allí. Vamos a poner todas las peticiones. Las peticiones. Tienes un familiar enfermo, un hijo rebelde. Situaciones que tú veas que estás allí pasando. Vamos a orar por esas peticiones. Somos el pueblo de Dios, el pueblo santo del Señor. Estamos unidos, unidos. Estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios. Bendiciones, maribel, un abrazo. Unidos. Y el Señor quiere que nosotros oremos los unos por los otros. Que tú pongas allí la petición porque vamos a orar. Vamos a orar por las peticiones. Y en este tema es importante. Es un tema muy hermoso. El Señor quiere que no busquemos, no busques salidas por tu propia cuenta. No busques salidas por tu propia cuenta. Hay muchas situaciones que puedes tú estar pasando. Cosas muy difíciles. Pero el Señor quiere que tú cuentes con Él. Con Él. Muchas veces tenemos tantas situaciones y queremos llevar tanto el control porque el hombre está sometido allí a su propio ego, a su propio yo. Y quiere buscar salidas de repente que le van a llevar a cosas o a situaciones que no son de bendición. Puede ser que tú estés desesperado, desesperada. Que hayas pasado, mira, cosas difíciles. Pero yo te digo, hay que buscar voluntad de Dios. Hay que buscar voluntad de Dios. Y si bien Dios tiene en su señorío, en su omnipotencia, el cuidarnos, el protegernos, Él también nos da una voluntad para que nosotros decidamos. Porque Dios es un caballero. Él es un caballero. Él no va a obligarte a ti a hacer nada. Antes bien, en tus errores y las cosas que tú puedas vivir allí como equivocaciones, en malas decisiones, Dios las va a revertir. Te va a ayudar a salir de ellas. Las va a revertir en bendición. El Señor te va a guiar, a sacar aún de tus malas decisiones. ¿Cuántos no hemos tenido malas decisiones? ¿Cuántos no hemos fallado en las decisiones? Muchas veces. Muchas veces fallamos en decidir. Creemos que Dios está en el asunto y no es así. Nos metemos unas estrelladas muchas veces creyendo, creyendo que hacemos bien. Pero es porque no hemos aún muchas veces madurado y no hemos escuchado verdaderamente la voz de Dios. No la hemos reconocido. Por eso es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, tengamos una relación estrecha con el Señor y que no nos dejemos llevar por nuestras carencias. Que no nos dejemos llevar por situaciones que en el momento te parezcan a ti, que son la salida, que tú tienes ya la salida. Esa es mi salida. Esa es mi oportunidad. Ahora ya voy a salir de este conflicto. Esto es lo que yo creo que es. Y resulta que nos hundimos más. Resulta que no es así. Son decisiones que nosotros tomamos muchas veces por la necesidad. Por la necesidad. Si es, Trinidad, vamos a orar por la salud tuya. Vamos a orar. Al final voy a orar por las peticiones y voy a orar por la salud. Todo aquel que esté enfermo. Vamos a orar por esa sanidad gloriosa. Porque nuestro Dios es Dios todopoderoso. Todopoderoso. Él es nuestro Dios Rafa. Nuestro Dios sanador. Por sus llagas fuimos nosotros curados por sus llagas. La fe en el Señor va mucho más allá. Bendiciones Caterin, bendiciones Eric. Bendiciones a todos los que se están agregando. La fe, la fe no es tan solo algo vacío. Es algo que pesa. Algo que habla. Abre. Abre niveles espirituales. Mueve lo del cielo, lo sobrenatural. Empieza a descender. Empieza a verse la manifestación del poder de Dios por medio de la fe. Por eso hay que creer que el Dios todopoderoso al cual te ha llamado, te ha ungido. El Señor Dios todopoderoso que te ha escogido, Él tiene bien para levantarte, para levantarte, para levantarte, para sanarte, para restaurarte, para resucitar lo que esté muerto, para bendecir, para lo que esté seco, darle vida. Contamos con un Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Todopoderoso. Entonces hablábamos de que lo que el Señor quiere que nosotros miremos es que cuando las decisiones que hayamos tomado nos lleven por un camino equivocado, clamemos a Dios y aprendamos a recibir de Él su voluntad, a recibir de Él con obediencia, con humillación, recibir de Él su corrección, su disciplina muchas veces y aceptar su voluntad por encima de la nuestra. Bendiciones, Marlencita. Dios te bendiga, amada de Dios. Y miramos una mujer, una mujer, una familia que salió, que salió de Belén. Y estamos hablando de Noemí. Estamos hablando ahí en el libro de Ruth, el capítulo 1. Miramos cómo, como Ruth. Esta mujer, como Noemí. Noemí, esta mujer que su nombre significa dulce, placentera, significa el nombre de Noemí. Escúchalo bien. ¿Cómo significa el nombre de Noemí? Significa dulce, placentera. Pero vamos a ver esta familia. Fue enfrentada allí a una hambruna que sucedió en Belén. Hay una hambruna, una carencia muy dura, muy difícil. Salen con sus dos hijos y su esposo a tierra de Moab para huir de esa hambruna. Mira la decisión que en ese momento toman para hallar una salvación a lo que estaba sucediendo. Bendiciones, Estelita. Dios te bendiga. Sale de allí y se va a tierra de Moab, a una tierra de dioses extraños, una tierra pagana. Pero allá va. Glorita, bendiciones. Dios te bendiga mucho. Sale allí. Y si bien Noemí y su esposo y su familia salen a buscar una solución, lo que se encuentran allí. Pasan diez años y ellos piensan que ya la situación de pronto del alimento ha sido ya reparada. Pero ¿qué pasa? Que enferman. Muere el esposo, mueren los hijos. Y se encuentran aquella mujer ya ahora con sus dos nueras porque solamente le quedaron sus dos nueras y ha perdido su esposo y sus dos hijos. Pero no es algo como que nosotros viéramos, no, pues quedó viuda ya y sin esposo y sin hijos. No es algo mayor porque en Israel la viuda que quedaba sin varón era algo terrible. Era algo terrible. Que una mujer quedara, quedara allí, sin un varón que la representara, sin un hombre que la acompañara, sin un hombre que saliera por ella, sin un hombre que estuviera allí enfrente, era algo terrible. Era una vergüenza peor aún. La viudez más encima el quedar sin un hombre allí, ni siquiera un hijo, al menos un hijo. Pero murió su esposo y murieron sus dos hijos. Entonces mira este panorama y al intentar ella salir de allí, de Israel, y al intentar ella partir de allí para poder subsanar el hambre, vino a encontrar la muerte allí. Vino a encontrar la viudez. Vino a encontrar algo mayor, algo, algo peor. Tal vez tú has decidido y has pensado muchas veces el tratar de remediar algo, el tratar de buscar tu propia salida para algo, pero lo que has hecho es pararte en una arena movediza y te has hundido más. Te has hundido más. Pero sabes una cosa, que cuando Dios tiene señalada una casa, una familia, cuando Dios tiene señalada una vida, Dios aún por encima de nuestras equivocaciones, el Señor va a pasar por encima de ellas. Y Dios va a levantarlo de él, Dios va a tomarlo de él, Dios Todopoderoso va a tomarlo de él y lo va a hacer vivir para él. ¿Qué sucedió allí? Noemí queda, entristecida, entristecida, queda deprimida. Bendiciones, Marita, Dios te bendiga. Y tal vez si antes el nombre de Noemí era dulce y placentera, ya no le quedaba nada ni de dulce ni de placentera, porque estaba sometida allí a ese dolor tan terrible y a la vergüenza más dura. Y el nombre de Noemí tal vez reflejó su carácter en un tiempo. Pero hubo un gran cambio por medio de la adversidad. Bendiciones, Bertilio, Dios te bendiga. Hubo un cambio enorme por la adversidad. ¿Sabías tú que ella llegó a decir, ya no me llamen Noemí, placentera? Llámenme Mara, que significa amargura. ¿Cuántos procesos o tratos o situaciones aún, decisiones tuyas, te han causado amargura? ¿Cuántas desilusiones puedes tú o has vivido? ¿Cuánto has pasado que en el momento tú has sentido que aún te ha cambiado tu carácter? Que antes tú eras una mujer feliz, que vivías de pronto una vida diferente. Pero la vida te ha cambiado de la noche a la mañana. Eso sucedió con Noemí. Le cambió su vida de la noche a la mañana. A muchos nos puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Dar un vuelco total, darle un vuelco y tú de repente decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo he quedado? ¿Qué es esta situación? Dios mío, parece un sueño lo que yo estoy viviendo. ¿Qué es esto que estoy viviendo? Y en esa adversidad tan terrible, algo muy duro lo que vivió. Ella en ese dolor, en ese corazón allí, enlutado, más encima no habían tenido hijos, sus hijos, ni un nieto había quedado. Ni un nieto. Decir quedé sin linaje, quedé sin un nieto. Porque el linaje para Israel es algo supremamente importante. El linaje. El dejar descendencia. Como para Abraham, el mirar que no tuviese un hijo en quien llamar descendencia era algo terrible. Por eso la esterilidad en Israel era una vergüenza. Era como una maldición. Y ella en ese momento ve y dice, Dios mío, ¿ahora qué ha pasado? Bendiciones Nicole, bienvenida. En ese momento sintió, pero ¿por qué estoy sola? Ahora he quedado sin descendencia, tengo mi vida ahora acabada. Estoy sola aquí. Y con estas dos moabitas, porque sus nueras no eran hebreas ni eran de Israel, sino que eran de Moab. Allí un pueblo pagano, idólatra, de que Mos, un dios pagano. Allí que al cual le sacrificaban muchas veces los primogénitos. Ella estando en esa tierra, se sometió a muchas cosas. Pero si algo guardó, bendiciones Bertilia, si algo guardó Noemi, fue la piedad hacia Dios. Y eso se lo hizo saber a sus nueras. Y eso se lo transmitió. Porque si hay algo que las pruebas o las situaciones adversas no te pueden o no te dejes quitar, es el amor a Dios y el temor al Señor. Tú puedes pasar por situaciones adversas. Puedes pasar por carencias económicas. Puedes pasar por enfermedades, por pérdidas, por enfermedades, por enfermedades, por enfermedades, por virus, por muchas cosas tú puedas pasar. Pero nunca, nunca te dejes robar la fe. Y aun cuando Noemi estaba amargada, entristecida, siempre les hizo saber, siempre les hizo saber. Les hizo saber a Ruth y a Orfa que eran sus nueras. ¿Quién era su Dios? Que su Dios no era que Mos, el rey, el dios Moabita, el ídolo Moabita, sino su Dios era Jehová, el dios de los ejércitos. Ese era su Dios verdadero. Ella se mantuvo en medio del quebranto. Se mantuvo en medio del dolor, de la turbación, de la angustia, de la viudez. Se mantuvo en Dios. Hay cosas que tal vez te han herido, pero tú te has mantenido en Dios. Hay pérdidas que has tenido, pero te has mantenido en Dios. Y Dios te honrará. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Mantente en el Señor. Mira, así llueva, así tú veas que la tierra tiembla, que tú sientes que ya no aguantas más, que tú sientes que ya estás debilitado, debilitada. Mantente en el Señor. No te dejes robar la fe. La fe es lo más precioso que nosotros tenemos. Y ella empezó a manifestarles a ellas, a sus nueras, que en realidad había alguien al cual ella rendía su corazón y su vida. Que si bien había quedado sin su esposo, sin sus hijos, no le podían nadie quitar. Ni siquiera esa tierra moabita donde enterró a su esposo y a sus hijos. Le podían quitar la fe y la confianza en el Dios todopoderoso al cual ella había creído, el cual ella amaba. Puede ser que hayan cambios en tu vida y hay nuevos comienzos para ti. No temas, no temas nunca los nuevos comienzos, aunque sean inciertos. No temas. Debes de confiar que Dios está contigo, que Dios está contigo. Ahora en ese momento, en esa tierra extranjera, ella no quiere saber de nadie lo que quiere es quedar sola, sola. Y le dice, ahí aquellas dos nueras le dice, que cada una vayan por su camino y déjenme a mí. Y hay una que se llama Orfa, que el significado de Orfa es la que da la espalda, la que da la espalda. Y la otra se llama Ruth, que significa compañera fiel. Compañera fiel, ¿sabías tú que en ese momento ella les dice claramente, vayan, vuelvan a sus dioses? Vuelvan, quédense en su pueblo y vuelvan a sus dioses, porque he sabido que en Belén ha vuelto el pan. Belén significa casa del pan, casa del pan. Ahora la casa del pan volvió a ser restituida con pan, porque Dios nunca deja su casa sin pan. Nunca el Señor deja lo suyo sin pan. Por un tiempo el Señor voltea su rostro, por un tiempo el Señor disciplina, pero al hijo que es hijo, el Señor siempre, siempre le sustentará con su pan. El pan había vuelto a la casa del pan. La casa del pan no iba a quedar por siempre sin pan. Belén había vuelto a ser visitada por la misericordia de Dios. Ahora Noemí entiende y ella dice, voy a regresar, voy a volver, pero sabe que está en vergüenza. Ella inmediatamente en su amargura dice, no, y ahora si me devuelvo, más aún si yo llego con moabitas, con gente, con la cual conviví acá y que no son hebreos, ¿cómo voy a ser? Y despacha allí. Pero ¿qué sucede? ¿qué sucede? Que Orfa, ella cuando le despide y le dice, que vaya con sus dioses, o sea, que Noemí les había dejado claro cuál era su Dios desde siempre. Porque cuando le dice, vuelvan a sus dioses, es porque antes, cuando vivían con ella y con sus hijos, tanto el esposo, los hijos, habían determinado que Jehová era su Dios. Y aún en tierra extranjera les habían hecho saber y conocer quién era su Dios. Tanto que Ruth le dice allí, no. En Ruth 1.16 le dice, no, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi Dios. Había algo que ya Dios había gestado en el corazón de Ruth. Orfa llora y la besa, pero se despide. Habrá gente que esté a tu lado, te abrace, te bese, pero el Señor los aparta de ti. Por un momento puede hacer que estén, pero no por todo el tiempo. Diez años estuvo allí, Orfa, con Ruth, con Noemí. Pero ¿sabes una cosa? Llegaba el tiempo donde Orfa no iba a estar más con Noemí. Hay gente que Dios te ha apartado de tu vida. Yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, no la busques. No busques personas que ya Dios apartó de ti, que por un tiempo estuvieron contigo, por un tiempo participaron contigo, pero que no son del total tiempo para el propósito de Dios para tu vida. Dios te va a dejar los idóneos para el propósito de Él en tu vida. Dios va a dejar la gente del mismo plan, del mismo propósito, que van unidos para gestar lo de Dios, para gestar los propósitos santos de Dios. Por eso no te prendas aún de personas y quieras tenerlas y aún llames y aún las busques. No, no lo hagas. Deja, deja que sea Dios el que ponga al lado tuyo los que verdaderamente tienen que caminar y que van a dar fruto, que van a gestar lo de Dios contigo, que van a permanecer. Porque Ruth, su nombre era compañera fiel. Dios dejará a los fieles a tu lado, los fieles que son los que gestan el propósito de Dios en tu vida. Apartará lo que tiene que apartar el Señor. Orfa, ¿qué significa la que da la espalda? Muchos, tal vez en el momento difícil, te dieron la espalda. Tal vez te dieron la espalda y te dejaron de lado. No tenían la misma visión. Porque recordemos qué sucedió cuando Daniel también tiene la visión. Dice que los que estaban al lado no vieron también lo que Daniel tenía. Porque muchos puede hacer que no caminen contigo porque no son de la misma visión. Pero Dios te acercará a los de la visión. Dios te acercará a aquellos que comparten la visión contigo. Y aquellos que van a gestar lo de Dios junto contigo son los que van a permanecer. ¿Va a ser probado por fuego? Sí. El fuego de Dios prueba todas las cosas y de paso purifica. Porque eso hace el fuego de Dios. Ahora se devuelven. Y dice aún allí la palabra que Noemí se aparta. Pero Ruth insiste, Ruth. Ella sigue allí. Porque si había algo que tenía Ruth, era persistencia. Persistencia. Que Dios nos dé la fidelidad de Ruth. Que Dios nos la dé. Para entender y ver quiénes son los mentores que tienen el propósito de Dios allí. ¿Quién tiene el consejo? Porque en Noemí había un consejo. En Noemí había una palabra de parte de Dios. Tanto que despide a Ruth, como también despidió a Orfa. La despidió a las dos. Pero Orfa, que significa la que da la espalda, efectivamente da la espalda. ¿Y se va a dónde? A sus dioses. Hay gente que camina contigo por un tiempo. Pero no por todo el tiempo. Se devuelve a sus dioses. Se devuelve a sus idolatrías. Se devuelve a lo que quieren devolverse. Por más que tú dedicaste tiempo. Por más que tú estuviste allí en las buenas, en las malas. Que tú hablaste, que tú aconsejaste. Que serviste aún. No temas, no te desilusiones. Es Dios quien está apartando de ti. Lo que tiene que apartar. Porque el Señor hasta cierto punto deja. Deja que avancen contigo. Pero hasta cierto punto. Porque no son los que van a gestar. No son los que se van a embarazar verdaderamente de lo de Dios contigo. Tiene que haber un vientre. Un vientre fértil. Y un vientre dispuesto espiritualmente hablando. Estoy hablando espiritualmente hablando. De un vientre dispuesto para gestar lo de Dios. Porque Ruth tenía el vientre para gestar lo de Dios. Por un momento allí. Orfa besa y abraza a Noemí. Pero da la espalda y se va. Se va. Puede ser que tú hayas confiado por un momento en alguien. Y que pareciese como que sí. Que es. Pero resulta que no. No te desilusiones. Simplemente déjalos ir. No retengas a nadie por ti mismo. No lo hagas. No lo hagas. Solo espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque hay compañeras fieles. Hay vientres fértiles y fieles que van a dar a luz el propósito de Dios. Lo van a dar a luz junto contigo. Y van a ser como Elizabeth y María. El mismo propósito. Dice que cuando las dos se abrazaron y se encontraron allí. Que María va donde Elizabeth. Los bebés en el vientre saltan. Porque cuando se unen del mismo propósito. Salta. Hay vida. Hay vida. Hay testimonio de Dios. Se comparte lo de Dios. El mismo espíritu. El mismo espíritu. Y ahí empieza verdaderamente a producirse. A producirse lo de Dios. Y empieza a levantarse lo que Dios quiere levantar. Aleluya. Aleluya. Lo que Él quiere levantar. Lo que Él quiere hacer. Porque si había algo que Dios quería hacer. Era levantar un linaje de donde vendría David. En ese vientre de Ruth se iba a gestar a Obed. El padre de Isaí. Padre de David. Entonces miramos como Dios gloriosamente. Aún lo malo que había sucedido. Porque venía Noemí. Amargada. Entristecida. Enlutada. Pero todo ese dolor. Toda esa tristeza. Y va a dar un fruto. Y va a dar un fruto. Yo te digo hoy en el nombre poderoso de Jesús. Todo quebranto. Todo quebranto. Todo quebranto en tu vida. Va a dar un fruto. Y no cualquier fruto. Te lo digo hoy en el nombre poderoso de Jesús. No cualquier fruto. Un fruto excelente en Dios. Un fruto excelente en Dios. Tú vas a ver. Tú vas a ver. Esas trechés. Eso que tú viviste. Todo lo que tú has vivido. Yo te digo en el nombre poderoso de Jesús. Dios va a levantar un testimonio. De un hombre, de una mujer que le ama, que le cree, que se mantiene. Que sin importar el tiempo, que le creyó al Señor, que le creyó, que se afirmó. Has pasado quebranto, has pasado quebranto, has pasado dolor, has perdido aún seres que tú amabas y los cuales te apoyabas. Dios conoces. Dios sabe todo el camino por donde tú has transitado. Dios sabe aún cuántas veces tú has llorado allí. Y tú que has querido estar solo, sola. Y tú has querido no saber nada de nadie. Pero el Señor aún te acerca, te acerca las personas del propósito. Él dejará junto de ti la gente diseñada bajo el plan y el diseño de Dios específico para llevar a cabo un plan, un diseño de Dios. Dios, lo que Él tiene para tu vida, lo que desde antes de la fundación del mundo decidió el Señor para ti. Y allí hubo una determinación, una determinación en Ruth. No cualquier determinación. Sabes dejar su tierra para seguir a una suegra que en ese momento ya la miraba como una madre porque se ve que la miraba como una madre. Pero había algo mayor en Ruth y era que tenía visión porque ella al decirle, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, estaba renunciando a lo de ella. Estaba renunciando a Quemos, estaba renunciando a su familia, estaba renunciando a sus raíces, estaba renunciando a su cultura. Y empezando algo nuevo, totalmente desconocido, nunca había ido a Belén, no sabía cómo sería ya bien recibida o no. Se determinó completamente porque sabía que Noemi no era cualquier mujer, que Noemi no era cualquier mujer. Tal vez lo conoció aún también compartiendo allí con su esposo y entendiendo que Noemi no era cualquier mujer de Dios. Dios, levanta hombres de Dios, así tú los veas hoy como los veas, tú vas a ver hombres y mujeres de Dios porque tú eres una mujer de Dios y en tu vientre se gestó propósito de Dios. Vas a ver, vas a ver la mano poderosa de Dios como endereza lo torcido, como baja lo que está muy alto y como levanta lo que está muy bajo. Dios todopoderoso, Dios todopoderoso va a ser una obra, una obra tan grande, tan poderosa, que aún los que te vieron, los que te vieron en vergüenza, los que te vieron aún sufriendo por tu hijo, por tu hija, van a darse cuenta del hombre y de la mujer de Dios que eres tú, que ha esperado en el Señor, que ha confiado en el Señor, que ha creído en el Señor, porque Noemi avanzó allí, en aquella tierra. Tal vez Ruth sabía que había algo mayor, mayor, y se encaminó hacia el destino profético, hacia lo que Dios tenía. Dios es tan grande, mis amados, tan grande, tan grande, tan sublime, que Él nos va a encaminar por donde Él quiere encaminarnos. Cerrará los caminos que Él quiera cerrar, todo camino aparente, y nos hará entrar, nos hará entrar por el camino que Él quiere para nuestras vidas. Ordenará los pasos de nuestros hijos, enderezará las sendas torcidas que en algún momento tomaron. Dios tiene el poder y la autoridad, tiene el poder y la autoridad para suprimir dominios, dominios de hombres fuertes en sus vidas. Y ordenará al Señor, porque el Señor, si hay algo que Él levanta, es una generación para Él. Y tomó a Ruth, tomó el vientre de Ruth, porque yo te digo una cosa, ella podía ser en su carne moabita, pero en su espíritu, esa mujer era israelita. Esa mujer, en su espíritu, ella era hebrea, tenía su corazón con Dios, había entregado su vida, tu Dios será mi Dios, y tu pueblo, tu tierra, tu tierra, donde tú naciste, Noemí, es mía. Ya no soy moabita, ya no lo soy, y eso pesa más delante de Dios que cualquier cosa carnal. Por eso tú créele al Señor, tú créele, créele, no importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que ante tus ojos tú puedas ver. Puedes ver, puedes ver destrucción, puedes ver viudez, puedes ver muerte, puedes ver muchas cosas que hayas vivido, puedas ver, ver escasez, ver muchas cosas, enfermedad en lo físico, pero en el espíritu, en el espíritu. Tú eres un hombre, una mujer de Dios, un guerrero, una guerrera del Señor, créele al Señor por encima de todo lo que tú puedas estar viviendo o pasando, créele al Señor, créele al Señor. Vemos como allí, ellas se encaminan y siguen, tanto que las mujeres allí de Israel salen a recibir a Noemí, viene Noemí, y ella llora y lamenta. Ella no aparenta, no entra, como que, ay, mi esposo se quedó trabajando con mis hijos allá y yo vengo acá. No, si había algo que había en Noemí era sinceridad, 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 sinceridad. Les dijo, no me llamen, no me llamen, Noemí, yo no soy placentera, no me llamen placentera, no me llamen dulce, llámenme Mara, Mara, que significa amargura. Salí con mis manos llenas, pero ahora he vuelto con mis manos vacías, pero ella no sabía lo que traía. Traía una compañera, una compañera fiel, una compañera fiel. Traía el vientre donde se iba a gestar el linaje, donde vendría el Señor Jesucristo aún, de ese linaje de David, allí, ese vientre, escogido por Dios. Porque muchas veces las adversidades nos nublan, nos nublan la visión. ¿Cuántas veces pensamos que ya todo está acabado, que ya no hay nada más, que nosotros no tenemos otra salida, ya todo se acabó? Mira, estoy destruido, destruida, tantas cosas que están pasando. Mira cómo está pasando, mira mi vida, mira lo que está sucediendo. Y nos nubla la visión, la adversidad, el dolor. Tal vez tú no has visto, no has podido ver hasta ahora lo que Dios verdaderamente quiere y lo que Él trae. ¿Qué traen esos nuevos comienzos para tu vida? Yo te digo, traen mucha bendición. De repente no los puedes ver porque te ha nublado el dolor. Te ha nublado la visión. No puedes ver de pronto. Pero Dios te va a hacer ver. Te va a hacer ver, te va a quitar todo ese dolor. Toda esa tristeza, toda esa tristeza. Toda esa tristeza. El Señor te va a quitar todo ese dolor y toda esa tristeza. Y vas a ver con los ojos del Espíritu lo que Dios trae para tu vida. Tal vez te veas solo, sola. Y tú digas, Señor, ¿qué estoy haciendo en esta soledad? Pero Dios te ha hallado confiable. Eres un instrumento de Dios. Eres un instrumento de Dios. Noemí pensó, he llegado amargada, sola, en vergüenza. He llegado, muchos dirían. Tal vez las personas, alguien le había dicho, no te vayas, no te vayas para Moán, no te vayas. Y ahora me van a ver llegar viuda, sin hijos y con una Moabita. Con una Moabita. Van a decir, ¿pero para qué trajo esa Moabita? Pero no sabía. Ruth no sabía lo que verdaderamente Dios en su plan tenía. En su plan. Sabías tú que hay cosas que están en el plan de Dios, en el plan de Dios sobre tu vida. Bendiciones, Liliana. Dios te bendiga grandemente. Hay bendiciones que Dios aún no te ha manifestado, pero que están allí. Hay cosas que Dios va a traer y va a dar a la luz a tu vida. Y ahora vienen nuevos comienzos para ti. Nuevos comienzos en Dios. Vas a ver cosas que no has visto. Cosas que tú no has visto, las vas a ver en el Señor. Dios te va a despejar la visión. Y tú vas a poder ver verdaderamente lo que Dios tiene para tu vida. Grandes cosas Dios tiene para ti. No te dejes nublar la visión más por el dolor, por la amargura, por la tristeza, por lo que viviste tal vez en el pasado y que te ha quedado allí en tu corazón. No te dejes nublar la visión por las pérdidas que has tenido. Porque Dios es todopoderoso para levantar lo que se ha caído. Para darte aún mayormente. Mira cómo hizo con Job. Si bien lo pasó por el trillo el Señor, lo procesó a Job. Dice que el Señor lo bendijo doblemente más. Lo bendijo el Señor. Y bendijo Jehová, Job lo bendijo. Y le dio doblemente más el Señor de todo lo que tenía. Llegó Noemí con el instrumento al lado del propósito. Pero ese instrumento era tan fiel y tan sometido al Señor. Que reconoció la voz de su mentora. Y llega específicamente allí. No a levantarse contra su mentora. Sino a meterse bajo el consejo. Y esto es muy importante. Muy importante. Porque si bien para Josué el caminar en la nueva tierra, para Josué era importante entender las estrategias que Dios traería por medio allí el Señor de la revelación que le daría. Bendiciones, Dios mera y Dios te bendiga. Josué empieza un tiempo sin Moisés. Y empieza el Señor a darle las estrategias necesarias para avanzar y creer. Y avanzar en lo que Dios tenía para él. Así igual, Ruth se sometió. Hay un punto importante. Y el Espíritu Santo quiere que tú lo veas. Y es la obediencia al consejo de Dios. La obediencia en el tiempo nuevo. En la tierra nueva. En la tierra que fluye leche y miel. En la tierra de Dios. Es a la manera de Dios. Ya no más, Noemí, en tus decisiones. Ya no más, Josué, en lo tuyo. Ya no más será a la manera en el desierto. Sino ahora será a la manera de Dios. A la manera de Dios. Será a la manera de Dios. Ya no más con nuestros propios consejos. Con lo que nosotros creemos. Que es que debe ser así. Debe ser asá. Es aquí como debe de ir esto. Porque es que yo lo digo. Porque es que yo soy así. Porque es que... No. Sometidos a Dios. Señor, ¿cómo quieres tú que yo haga? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, dime, Padre. ¿Cómo actúo, Señor? Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cuáles son las palabras que debo decir? ¿Cuál es el mensaje que debo traer? Señor, ¿qué tú quieres, Señor? Y empieza el Señor a derramar consejo. Porque el Señor siempre te va a poner allí. Y te va a dar el consejo justo. Si tú lo quieres oír. ¿Quieres oírlo y obedecerlo? Para llevar a cabo el plan perfecto de Dios para tu vida. Sé obediente. Anhela el consejo de Dios y obedécelo. Acátalo. Acata el consejo de Dios. ¿Qué hizo Ruth? Estaba en Israel ya. Ahí en Belén. Tierra extranjera. Había dejado su tierra. Había dejado todo. Ahora, a escuchar a Noemí. Porque es que yo sé. Si yo sigo a esta mujer. Es porque esta mujer me ha dado un fruto excelente. Porque esta mujer verdaderamente tiene el consejo de Dios. No era la primera vez que Ruth había vivido diez años antes con el hijo de ella. Conocía quién era Noemí. Y al seguirla allí, se da cuenta verdaderamente que hay algo mayor. Porque empieza, cada consejo que ella le dice, empieza a seguirlo. A seguirlo. Y Dios empieza a manifestarse. Y a hacer su obra poderosa. Y acerca lo que Él tiene que acercar. Dios te va a acercar la gente que Él quiere acercarte. No busques tú por tu propia cuenta. No golpees puertas por tu propia cuenta. Clama al Señor. Clama al Señor. Porque Él te va a acercar. Los fieles al propósito. Los fieles a lo que el Señor tiene para tu vida. Allí empezó a entender Ruth verdaderamente. Que Dios tenía un propósito con ella. Hay problemas tal vez en tu vida que parecen no tener un remedio o no tener solución. Y aún te han traído vergüenza muchas veces las malas decisiones. Y los resultados han sido lo contrario. Pero yo te digo una cosa. Dios tiene siempre para todo asunto difícil o toda situación dura que tú hayas pasado. Él tiene en su mano la solución. Él tiene en su mano la verdad. Y sobre todo enseñarte la lección que Él quiere aprender. Que Él quiere que nosotros aprendamos. Que Él quiere que tú y yo aprendamos como hijos de Él. Ahora Él quiere que humildad. Que nosotros nos humillemos. Que nosotros nos bajemos. Si hay algo altivo en nosotros. Él se va a encargar. Se va a encargar. El Señor de bajarlo. Se va a encargar el Señor de humillarlo. El Señor nos va a procesar. Nos va a procesar. A tal punto donde nosotros ya no opinemos. Y digamos es que yo quiero que sea azul. Es que es azul. Es azul. Y el Señor no. Yo te lo traigo blanco. Tómalo hija. Tómalo hijo. Tómalo así. Y te vas a dar cuenta. Que eso que trae Dios. Es la bendición de Dios para tu vida. Para tu vida. Para tu vida. Por eso el Señor te dejará al lado. ¿Qué? Los aliados al plan. Los indicados para llevar a cabo el plan de Dios. Dios le dejó a la que ella verdaderamente necesitaba tener al lado. ¿Era qué? A Ruth. Ruth era la que el Señor había tomado allí. Ese vientre había tomado. Y dice allí en Ecclesiastes el capítulo 9 el verso 12. Mira esta perla del Señor. Este versículo tan hermoso de parte de Dios allí. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Mira como los peces que son presos en la mala red. Noemí cayó allí. En un tiempo difícil, oscuro. Dice allí, como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Cuando cae de repente sobre ellos. Puede ser que hayamos vivido momentos de angustia. Y puede ser que tú hayas pasado momentos de turbación. Pero yo te digo en el nombre poderoso de Jesús. Ese no es tu final. No es tu final. Dios tiene un nuevo comienzo para tu vida. Dios tiene un nuevo comienzo para tu casa. Dios tiene un nuevo comienzo. Acercará el Señor a aquellos. Y aún los dejará ahí al lado tuyo. El Señor deja al lado de nuestro. Aquellos que van a participar de lo de Dios. Que van a ser instrumentos en las manos de Dios. Que van a ser aquellos que el Señor va a usar allí. Como usó a Ruth en ese momento. Como tomó el vientre de Ruth. Y la acerca allí a aquel varón. Donde el Señor toma ese linaje allí. Lo toma. Toma ese linaje. Y acerca a Ruth. Tanto que llega. Y Noemi le dice. En un momento cuando conoce a vos. Le dice acuéstate a los pies de él. ¿Y qué hace Ruth? Ay no. ¿Cómo me voy a acostar a los pies de él? No, 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 no. Yo me acuesto siempre a la cabecera. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer lo otro. No. No era rebelde. No era rebelde. No era rebelde. Era obediente. Obediente. No es como a ti te parece. No es como a mí me parece. No son nuestras decisiones. Son las decisiones del Señor. Las que tenemos que tomar. Guste o no nos guste. Porque si no. Vamos a llevar dolor. Tristeza. Amargura. No vamos a salir nunca de la amargura. Si no decidimos en abrazar los nuevos comienzos de Dios. A la manera de Dios. A la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Basta ya de que sea nuestra manera. Basta ya de nosotros pensar que todas nos la sabemos. Basta ya que nosotros creamos. Que somos los que todos lo sabemos. Que no necesitamos consejo de nadie. Yo no necesito consejo de nadie. No necesito nada. Yo todo lo sé. Toda me la sé. Altivo. Soberbio. No baja la cabeza. No se deja guiar. No se deja guiar. Cuando Dios tiene instrumentos que ha puesto a tu lado allí. Con consejo. Con consejo. Una madre tal vez. Espiritual y natural. Cuántas veces nuestros padres venían a nuestra vida. Y decían. No hagas esto. Hija. Mira. No cojas este camino. Mira. Ese muchacho. No me agrada. Mira hija. Esa amiga. No me agrada. Mira hija. Apártate de esto. Y que hacíamos nosotros muchas veces. No es que a mí me parece. Es que yo creo que debe ser así. Que debe ser asá. Ay mi papá. Ay mi mamá. No. Hay que ser atentos. Hay que ser obedientes. Y si nosotros hemos fallado en las decisiones. Hemos fallado en desobedecer. Hemos fallado en hacerlo ligeramente. En guiarnos muchas veces por lo que nos parece. Por lo que nosotros creemos. Por lo que nos conviene. Por la necesidad. Porque si viendo a Noemí y a la familia. Lo que la sacó de Belén fue la necesidad. La necesidad. Los impulsó. A irse. A buscar lo suyo. Pero Dios por su misericordia. Cierra los caminos. Y devuelve a Noemí. Con el instrumento útil. Yo te digo. Puede ser que tú hayas pasado cosas duras y difíciles. Y ese no es tu final. Ahora el Señor te va a dar un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo en Él. Un comienzo donde el Dios se va a glorificar en tu vida. Pero si tú obedeces. Si tú obedeces. Vienen tiempos. Vienen tiempos. Donde si tú obedeces. Vas a ver la gloria de Dios. No te dejes guiar. Por tu necesidad. Por oportunidades. Ni siquiera por propuestas. No te dejes guiar. Por propuestas. Que te guíe el Espíritu Santo de Dios. Que te guíe la voz del Señor. Y hay instrumentos que Dios ha puesto a tu lado. Valóralos. Valora los instrumentos que Dios ha puesto a tu lado. Escucha el consejo de un hombre sabio. De una mujer sabia. Mira el fruto. De su casa. De su hogar. De sus hijos. Del ministerio. Mira el fruto. Cierra tus oídos a los consejos de personas amargadas, soberbias. Cierra tus oídos al consejo de personas que han hecho lo que han querido. Que caminan y caminan de acuerdo a lo suyo. Haciendo lo que les parece. Personas soberbias, altivas. Que creen que todas las saben. Y cuando terminan. Terminan solos, amargados, muchas veces frustrados. Y sin nadie. Hay que alinearnos a los planes de Dios. Hay que someternos a lo que Dios quiere. Hay que renunciar a lo nuestro. Para vivir el plan de Dios. Como Ruth renunció. Como Ruth renunció. Renunció a lo suyo. Renunció a su tierra. A su familia. Renunció a lo que ella le parecía. Para abrazar el consejo de Dios. ¿Y sabes qué encontró? ¿Qué encontró Ruth? Encontró que Dios la tomó como instrumento. En la generación bendita del Señor. En la generación bendita de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Pero aquellos que le tienen en poco, Dios los deja de lado. Recordemos que a los altivos, Dios los mira de lejos. Dios probó a Ruth porque cuando ella llega, y es el tiempo de la ciega, ella tenía que recoger las espigas que estaban caídas en el piso. Tú sabes que es humillarse allí y empezar a recoger. Tanto que vos le dice ahí a aquel trabajador y le dice, déjale caer espigas buenas para que ella las recoja. Porque él miraba a aquella mujer, aquella moabita, cuántas puertas pudieron cerrarle, cuánta gente pudo verla como moabita y hacerla a un lado. Pero ella sabía que estaba escuchando el consejo sabio de su mentora. Que había sido quebrantada y que había vivido cosas duras, pero ese quebrantamiento traía fruto. Tu quebrantamiento va a dar fruto, varón, mujer que me está escuchando. Tu quebrantamiento va a dar fruto, va a dar fruto. Tu humillación va a dar fruto. Pero hay de ti si no te humillas. Hay de ti si no bajas la cabeza. Hay de ti si no escuchas el consejo. Hay de ti si crees que tú te la sabes toda. Y que no escuchas el consejo sabio de un hombre, de una mujer de Dios. Hay de ti si cierran los oídos al consejo de Dios. Porque hay oportunidades, pero no siempre están. No siempre están las oportunidades. Hay oportunidades y hay que saberlas tomar. Hay que saber tomar las oportunidades que Dios da. Cuando Él abre puertas y Él va adelante, yo te digo, no importa la tierra donde tú estés, el lugar, el país donde tú estés. Va a fructificar por más pequeño, grande, como tú lo veas. Porque Dios está delante de ti. No importa porque si Jehová va adelante, yo te digo, Jehová va adelante y hace lo que Él tiene planeado hacer. No importaba que Ruth había dejado su tierra, sus dioses, todo. Ahora Dios iba adelante de Ruth. Dios iba a hacer por ella lo que Él tenía planeado hacer. Él iba a glorificar su nombre. La primera, a determinarse y dejar todo su pasado, dejar su tierra, dejar todo, todo. La segunda, valoró el consejo de su mentora y entendió que lo que había en Noemí no era un capricho, sino era verdaderamente el consejo santo de Dios que la iba a llevar más allá de lo que ella tenía previsto. Fue muy obediente, muy obediente, fue humilde, se bajó y ese vientre dio fruto. Ese vientre dio fruto, porque los vientres que dan fruto para Dios son vientres que glorifican el nombre de Dios en el propósito, que no se llenan de viento ni se llenan de altivez, sino son vientres fértiles. Esa fidelidad de Ruth la llevó a ser una mujer fértil, una mujer fértil, no una mujer estéril, sino una mujer fértil. Y el tercer punto, aceptó la voluntad de Dios negándose a sí misma, aceptando los tiempos nuevos de Dios para su vida en tierra extranjera. En tierra extranjera. Tal vez Dios te ha llevado a una tierra extranjera que tú no conoces, pero allí yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, vas a fructificar. Vienen tiempos de mucha fructificación para tu vida. No mires la tierra, no mires la cultura, no mires nada. Dios te va a hacer fructificar allí donde Dios te ha llevado. No temas a los nuevos comienzos, no temas. No temas porque Dios va delante de ti, pero eso sí, sé muy obediente. Porque Dios se va a encargar de hablarte. Dios se va a encargar de hablarte. Dios se va a encargar de darte los sabios consejos para tu vida. Ahora, está atenta a lo que Dios te dice y hazlo de acuerdo como el Señor quiere, como, según y conforme. Tres cosas. Como el Señor te lo diga, según a los planes de Dios, según a la voluntad de Dios y conforme lo que Él te enseñe, sus mandamientos, estatutos y discretos, sus ordenanzas. Dios nunca se sale de su palabra. Siempre todo va alineado a su palabra. Por eso tú tienes que mantenerte allí. Bendiciones, Teresa. Dios te bendiga. Mantenerte firme, mantenerte confiado, mantenerte creyendo y obediente a lo que el Señor trae para tu vida. Obediente, sometido, sujeto, sujeta al plan de Dios, a lo que Dios tiene para ti. Porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Cosas muy grandes el Señor tiene. Pero todo se va a ver en la obediencia, en la obediencia que tú tengas al Señor. En cómo tú te humilles, en que no te quedes en la ofensa pasada, en las situaciones antiguas, sino que aprendas a renunciar a ti mismo, a ti misma. Y glorifiques el nombre de Dios, en todo lo que tú emprendas. Es cierto, has pasado tiempos duros, has pasado tiempos difíciles, pero yo te digo, vienen tiempos nuevos de Dios para ti. Ahora vívelos conforme Dios quiere que tú los vivas. No le temas a lo que Dios trae, lo nuevo de Dios en ti. Sino da fruto excelente, un fruto excelente para Dios. Y ora el Espíritu Santo de Dios que te llene. Ora el Espíritu Santo de Dios que te ministre. Ora el Espíritu Santo que te llene. Que afirme tu vida, que la afirme. Que si hay algo que hasta este día te ha causado dolor, amargura, tristeza. Tú puedas dejarla a un lado y puedas vivir para el Señor. Que puedas reconocer los amigos fieles del propósito, los compañeros del propósito. Y puedas dejar a un lado y no buscar a los que el Señor ya te ha quitado de lado. Avanza hacia lo que Dios tiene para tu vida. Oro al Señor, Dios Todopoderoso. Porque así como vienen tiempos nuevos para tu vida, viene gente nueva. Gente nueva. Gente que Dios va a añadir a tu plan, al propósito de Dios para contigo. Donde se va a sentir la fidelidad. Porque es mejor estar allí con los fieles que perder el tiempo allí entre infieles. No. Dios quiere gente fiel a tu lado. Gente humilde. Gente humilde. Por eso David entendió y dijo que mejor es estar allí compartiendo con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Con los soberbios. El Señor quita los soberbios, los altivos, los arrogantes muchas veces de nuestro lado. Y pone verdaderamente la gente de propósito, la gente del plan, la gente del llamado. Donde va el Señor a fecundar los vientres espirituales. Toda esterilidad se va de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Toda muerte se va de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que te causó dolor queda atrás en el nombre poderoso de Jesús. Y avances hacia lo nuevo. Ve a Belén a la casa del pan y come del pan de Dios de vida eterna. Lo que el Señor tiene para tu vida. Ya no te quedes más allí en el dolor, en la tristeza, en la amargura. En tal vez situaciones que viviste pasadas y te enlutaron el corazón. Traiciones, desilusiones, cuántas cosas podemos vivir. El hombre hiere, lastima. Pero ya déjase pasado atrás y bendice. Bendice a aquellos que alguna vez te traicionaron, te laceraron. Que alguna vez te señalaron. Que alguna vez se burlaron de ti. Bendice, bendice. Y avanza hacia lo nuevo del Señor. Hacia lo nuevo, porque es un nuevo tiempo, con nuevas personas, nuevas determinaciones. Pero eso sí, mucha obediencia. Mucho sometimiento a los mentores que Dios ponga a tu lado. Sé sometido. Porque si alguna vez te sometiste a gente que no valoró muchas veces. Sino que antes metió el cuchillo y te sometiste. Ahora, ¿cuánto más en el propósito de Dios? ¿Cuánto más en el plan de Dios? ¿Cuánto más con los mentores que Dios pone para tu vida? Para darte el consejo. El consejo. Ese consejo santo. Ese consejo que viene de parte de Dios. Porque allí en ese consejo vas a ver fructificación. Viene mucha fructificación. Mucha fructificación. Porque tú sabes que Ruth pasó de la viudez a ser una mujer, yo te digo, bendecida. En toda, en todo el sentido de la palabra. Porque Boaz era un hombre muy importante. Un hombre muy importante de Belén. Ruth pasó de la viudez, de la vergüenza. Y junto con ella, Noemí. Noemí. Tanto que las mismas mujeres que la vieron entrar después le dicen, Oh mujer, alabada tú eres. Alabada tú eres porque tienes en tus brazos Aquel que va a ser tu bastón en la vejez. Noemí entendió que Dios no se queda con nada. Nada es en vano. Dios va a llevar a una personas que un día hablaron de ti. Van a glorificar el nombre de Dios. Lo van a glorificar el nombre de Dios. Dios, por tu vida, por lo que tú creíste. Van a ver en ti verdaderamente el plan y el diseño de Dios para tu vida. Lo que verdaderamente va a traer gloria a Dios es en la obediencia de Dios. Muchos de los que hablaron y te señalaron y te vieron tal vez en tus tristezas, en tu dolor, en tu vergüenza. Van a glorificar el nombre del Señor cuando te vean bendecida, levantada, sirviendo al Señor con tu hogar, con tus hijos allí, sirviendo a Dios, adorando a Dios, glorificando el nombre de Dios. Porque Dios honra a los obedientes a los que someten, a los que se someten, a los que verdaderamente se humillan y dicen, sí, Señor, yo quiero aprender, yo quiero encaminarme, sí, Señor, no importa si me tengo que agachar y recoger. Porque eso fue lo que hizo Ruth, se agachó muchas veces y recogió allí aquellas espigas que dejaban caer, pero después ya no volvió a recoger, sino ella fue la señora de esa, de esa parcela, de esa casa. Dios la promovió, la promovió el Señor, por obediente, por humilde, por obediente, espera en el Señor, espera, espera el tiempo, espera el tiempo, en humildad, en humildad baja la cabeza, atiende el consejo y baja la cabeza, atiende el consejo de Dios, se humilde, se humilde. Dóblate delante de la presencia del Señor y dile, Señor, yo te necesito, Señor, te necesito, mi casa te necesita, Señor, te necesitamos. Y Dios va a hacer esa obra poderosa, esa obra de restauración, de levantamiento, esa obra poderosa de Dios. Y Dios, cargarás en tus brazos el fruto, el fruto de lo que Dios trae para tu vida. Y vas a verlo y muchos ojos lo verán. Y de muchos serás testimonio, si eres obediente y sometida y sometido delante de Dios. Gracias, Espíritu Santo, yo te ruego, Espíritu de Dios, que te muevas con poder, que llenes, Dios mío, llenas, Señor, Dios mío. Cada instrumento tuyo, cada hombre, cada mujer, Señor, llénale de tu obediencia, de tu amor, de tu paz. Padre, que sea lo que hayan vivido, puedan avanzar hacia lo nuevo tuyo y entrar a lo tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, llénales, llénales de tu presencia, Señor. Yo oro por cada petición, Dios mío, sea de sanidad, sea del ministerio, sea, Dios mío, Padre, todo lo que, Señor, hayan puesto allí, Señor, de su familia, de sus mueras, Dios mío, de sus hijos. Señor, Dios mío, oramos, Dios mío, por los hijos, oramos, Señor, Dios mío, para que tú, Padre mío, obres con tu poder, obra con tu autoridad, Señor. Llena, llena, Señor, llena los instrumentos, Señor, de tu fuego. Oh, sana, Señor, sana, sana el corazón que tiene amargura, el corazón que se ha quedado en el ayer, en el dolor. En la viudez, en la pérdida, en lo que sufrió, en la vergüenza. Dios mío, yo te ruego que sanes de toda amargura a tu pueblo. Dios poderoso, que toda amargura salga de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Que toda amargura se vaya de todo pasado, de todo dolor, de toda traición, de todo, Dios mío, lo que ya han podido vivir en el nombre poderoso de Jesús. Se sanen las aguas, se sanen las aguas del corazón, ya no sean aguas de mara. Oh, no, mi Dios, ahora en el nombre poderoso de Jesús ya no sean más aguas de mara, sino aguas, Dios mío, salutíferas, aguas salutíferas que saltan para vida eterna. Todo dolor, toda tristeza, toda soledad, Señor, sean sanos, Dios mío, sean, Dios mío, Padre fortalecido, tu pueblo, Señor, tus hijas, Señor, que puedan avanzar hacia lo que tú tienes. Mi Dios, mi Dios, mi Dios bueno, que no se queden llorando las orfas allí, que no se queden llorando, Dios mío, a los que tú has quitado de lado. Oh, Señor, Dios mío, que no se peguen a las orfas, Dios mío, sino que sepan reconocer la rud, Señor, que reconozcan la rud, para que puedan avanzar hacia el diseño, hacia plan de Dios. Señor, Dios mío, que puedan reconocer la noemí, Dios mío, para que puedan aceptar el consejo, Señor, valorar los mentores, Dios mío, valorar los tiempos nuevos, Padre, tiempos nuevos de restauración de sata sobre tu pueblo. Que se abran puertas a lo nuevo ahora, a lo nuevo de Dios, con nueva mentalidad, con nueva mentalidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No más esterilidad, no más muerte, no más enfermedad. Todo espíritu de enfermedad sale de los cuerpos ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de depresión, de tristeza, de melancolía, todo lo que tienen las mentes cautivas en depresión, ahora se van en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre del Cordero, porque hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre del Cordero. Oh, Señor Dios mío, lleva a avanzar cada vez más a tu pueblo, cada vez más a tu pueblo, Señor. Llévales a llenarse en de ti, a llenarse en, a llenarse en, a llenarse en de ti, de tu presencia, Señor. Hay poder de Dios, hay sanidad de Dios, hay sanidad de Dios, hay restauración de Dios, hay sanidad de Dios en los corazones, levantamiento de Dios, tiempos nuevos sobre tu vida. Se desatan los tiempos de Dios, se desatan los tiempos de restauración, los tiempos del establecimiento del reino de Dios, del reino de Dios sobre tu vida, el reino de Dios, lo establecido de Dios para ti. Se van los espejismos, eso que te tenía entretenido, entretenida, se van en el nombre poderoso de Jesús. Viene claridad a tu visión, claridad, claridad de Dios a tu visión. ¡Sueños de Dios se desatan! ¡Sueños de Dios se desatan ahora! Restauración de Dios, levantamiento de Dios para tu vida, levantamiento de Dios, esa restauración de Dios, el Señor te toma como un instrumento de restauración, de un instrumento, un instrumento, instrumento de restauración, de sanidad, instrumento de Dios, es el tiempo de que te llenes cada vez más de lo del Señor, cada vez más te llenes, cada vez más se ha avivado, cada vez más empieces a reconocer verdaderamente la gente que Dios pone a tu lado y la valores, valora, valora lo que Dios te da, valora, valora, porque el Señor te va a poner gente idónea, gente idónea, gente idónea. Por eso te quiere sanar de la amargura, para que la amargura no contamine a nadie, no contamine a nadie, sino que te sana el Señor, para que seas fértil, para que seas fértil. Rebarazo, ¿qué? Y rebasai, anderequía, fértil en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, por tu fidelidad, porque vienen tiempos, vienen tiempos donde Dios te va a levantar. Era necesario que pasaras por el quebranto, te dice el Señor. Era necesario que pasaras y que vivieras situaciones. Dice Dios que tú pasaras situaciones en las cuales tenías que pasar quebranto, humillaciones, pero ahora vas a valorar lo que yo pongo a tu lado, dice el Señor. Vas a valorar muchas cosas y vas a identificarlas también, las vas a identificar, porque antes no las habías identificado, pero ahora vas a identificar lo que Dios pongo a tu lado. Vas a valorar, vas a entender que soy yo el que lo ha puesto y te hago fértil, dice el Señor. Hago fértil tu vida. Toda infertilidad se va de tu vida. Vas a ver, dice el Señor, tierra extensa, tierra extensa, fértil, dice el Señor. Oh, te hago fértil, te hago fértil en el llamado. Te hago fértil, te hago fértil y te doy obediencia, obediencia. Toda rebeldía se va de tu vida, toda desobediencia se va de tu vida, se va de tu vida, toda desobediencia, porque te hago mujer obediente, varón obediente, obediente a mi voz, porque ya no vas a confundir mi voz con la voz del hombre. Ya no vas a confundir mi voz, dice el Señor. Ahora, ahora reconoces mi voz y sabes que yo soy quien te está hablando. Sabes que yo soy quien te está hablando, dice el Señor. Vas a reconocer mi voz, ya no me vas a confundir más. Ya no vas a confundir mi voz, sino que verdaderamente vas a obedecerme. Porque vienen tiempos, dice el Señor, donde abro tierra extensa sobre tus ojos y la vas a ver, la vas a divisar. Voy a acercar gente idónea a tu vida, gente del mismo espíritu, gente del mismo espíritu, porque antes estabas de diferente espíritu con gente, de diferente espíritu con gente, de diferente corazón que tal vez como orfa daban un beso y te abrazaban, pero no tenían el mismo espíritu, no tenían el mismo corazón, no tenían lo mismo, lo mismo, no lo tenían, no lo compartían, no lo compartían. Pero ahora, ahora te acerco, gente idónea, gente de propósito, gente de vientre fértil, de vientre fértil y de humildad, y de humildad, y de humildad, aleluya, de humildad, de humildad. De humildad, voy a hacer, voy a hacer que ames la humildad como yo amo la humildad, dice el Señor. Que reconozcas, que reconozcas que es mejor estar sometido, que ser altivo y estar lejos de mí, dice Dios. Que es mejor estar sometido y cerca de mí, humilde y cerca de mí, abrazado por mí, dice el Señor, cubierto por mi gracia, dice el Señor, que altivo y lejos de mí. Oh, aleluya, damos gloria al Señor por esta noche. Damos alabanza al Señor, da gracias, da gracias al Señor, da gracias. Dale gloria al Señor, porque Él es el único digno de gloria, digno de exaltación, digno de tributo a Él, toda gloria, todo honor, por siempre y para siempre. Aleluya, mil bendiciones a todos mis hermanos, mis hermanas. Pido al Espíritu Santo que selle esta palabra en tu corazón, que la selle. Que dé fruto al treinta, al sesenta y al cien. Que sea prosperada, prosperada, prosperada esta palabra más y más en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Mil bendiciones a todos. Les amamos desde el camino de santidad. Seguimos encendiendo el altar, encendiendo el altar firmes. Seguimos allí, valientes, esforzados, obedientes al Señor y atentos a su voz. Mil bendiciones en el Señor Jesucristo.